El gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, recibió en el salón de acuerdos de la Casa del Gobierno a la delegación de atletas santiagueños que participó de los Juegos Nacionales Evita 2018 en la ciudad de Mar del Plata, representando a la provincia de Santiago del Estero. Durante el encuentro, el primero mandatario provincial estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes, el profesor Carlos Dapelo, quien saludó a los deportistas y los felicitó por el gran desempeño que tuvieron al representar a la provincia en los Juegos Evita. Entre los atletas convencionales se lograron cuatro medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Entre los atletas especiales se consiguieron siete medallas de oro, siete de plata y tres medallas de bronce. El hotel de primera, nuestra vestimenta, la atención y el interés que ponen por nuestros atletas, por nuestros niños, por nuestra capacidad. Es una acción que viene desarrollando su gobierno desde su inicio. Tratamos de apoyar, pero los que hacen posible son ustedes. Le quiero comentar que los chicos los representan dignamente. Tenemos una delegación de niños disciplinados, ordenados, y con el rendimiento deportivo que es puro condición natural de los chicos. Y que puedan también ir a otro lugar y obtener esto. Felicitaciones y gracias nuevamente por la visita. Felicitaciones, muy lindos. Agradecerle a usted la posibilidad que nos da a todos los del interior poder realmente competir en Mar del Plata. Más que todo nosotros hemos empezado a trabajar para que los chicos puedan viajar a Mar del Plata. Como para otras posibilidades no tienen para viajar. Y hoy en día ya estamos tratando de que los chicos vayan a competir y sacar buenos resultados como es que se ha sacado tercer puesto. Es la única medalla en atletismo convencional. Nosotros apoyamos a lo que lo hacen posible son ustedes. Gracias a los padres y a todos los cuerpos técnicos, profesores, entrenadores. Y bueno, la gente de distintas instituciones que hacen posible que ustedes compitan. Así que gracias a todos por el esfuerzo y bueno, una alegría y bienvenidos acá. Bienvenidos, muchas gracias.